hola mis amores bienvenidos a mi canal mis amores buenos días, buenas tardes, buenas noches como vieron en el titulo del video chicas pues si ya tenemos ya tenemos aquí en mano pues el mas esperado, el mas esperado Navitus Miel Estase, la fragancia de nuestra Karina, de nuestra bella Karina, aquí traigo tijeritas en mano porque esto va a ser un bolsing aquí frente a cámara ustedes saben que yo siempre abro mis cajitas porque la verdad la curiosidad no me hace esperar pero esta cajita la acabo de recibir ahora mismo, simplemente me di una manito de gato y pues para venir aquí a abrirla con ustedes chicas, porque estoy que no quepo de la emoción hace rato estoy esperando esta cajita con mucha mucha ansiedad y bueno y pues emoción también, primero vamos a felicitar a nuestra Karina vamos a darle felicitaciones por este éxito, por esta este logro que tuvo y bueno pues gracias también por pensar en nosotras que somos su audiencia en poder hacer este perfume este perfume pues me imagino que ya he visto varias reseñas por ahí de algunas compañeras y sé que les ha gustado muchísimo yo sé que no va a ser la excepción para mí, porque cuando yo vi las notas de este perfume yo dije eso tiene que ser para mí tiene que ser para mí primero tiene miel que me encanta segundo tiene chocolate oscuro pues las que me conocen saben que ese es mi chocolate favorito y bueno pues por supuesto en perfume no puede faltar entonces pues seguimos felicidades Karina felicidades mi corazón estoy feliz y bueno pues chicas más que orgullosa orgullosa de que esta latina bella preciosa dominicana haya tenido este logro y bueno y más feliz todavía por nosotros poder adquirir esta belleza de perfume y bueno pues podamos disfrutarla ahora sí vamos a comenzar con el unboxing y primeras impresiones de este video así que me voy a presentar si usted es nueva por aquí mi nombre es Lena y este es el canal Beauty de Lena los invito a que se suscriban me regalen un like y me dejen su comentario y ahora quédense hasta el final que ya vamos a comenzar bueno chicas vamos a coger lo que es la cajita vamos a abrirla por debajo porque pues por aquí por adelante o por por arribita tiene la dirección de aquí de mi casita entonces vamos a abrirla así ay dios vamos a abrirla ay espérenme vamos a abrir esta cajita así va a salir bueno quizás va a salir al revés de lo que viene envuertica ok con mucho cuidado que las tijeras no se me vayan chicas miren por aquí la vamos a estar abriendo ay dios mío viene así viene así envuertico en este papel así como acolchonadito a todas creo que les ha llegado así de esa manera miren como se ve este perfume aquí está aquí está pues la factura de la compra y bueno pues ya sí vamos a abrir esto dios mío viene muy bien 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 envuertico bien protegido chicas bien protegido pues para que no haya accidentes en el camino vamos a poner la cajita por allá y bueno vamos a abrir ya esta belleza si vamos a romper el papel celofán porque aquí esto es celebración total mis amores celebración total así que si el papel se rompe bueno no se rompió pero está bien vamos a romperlo porque yo siempre digo en los cumpleaños en las celebraciones que los papeles de regalo se rompen pues para que sigan llegando más entonces pues este papel celofán se va se va vamos a ok hay que quitarlo así así es como se abre nos quitamos este así como un protector de la caja y pues así viene la caja bella y preciosa quiero decirles que yo no tengo nada de esta casa es primera vez que obtengo algo de esta casa y bueno pues lo adquirí porque si había que tener este perfume chicas de Karina pues yo tenía que tenerlo la verdad pues hay que apoyar y bueno pues hay que darnos gusto también miren que bonito que bello que bella botella chicas la botella es hermosa miren que linda botella a ver vamos a coger la tarjetica primero chicas la tarjetica aquí dice Karina Dilon o Dilon creo que se dice Dilon Dian Makeup Derrick sabemos que ese es el nombre de su canal miel éstase y es un extracto de perfume de la casa de Navitos Perfume aquí atrás hay otra notita o bueno dice las notas de perfume por detrás de la tarjeta ay pero que linda la tarjeta está bella está hermosa la verdad ay la botella miren que linda esta botella chicos de verdad es una preciosidad así su tapa y bueno vamos a sacarla viene así bien bien apretadita para que bueno se proteja bien la botella no se tambalee ni nada qué belleza de botella ay la quiero aguantar muy duro porque ustedes saben que a veces se me caen las cosas miren que linda la botella la botella tiene no sé si todas las demás botellas serán así pero esta botella tiene un color así miel amarado no sé me encanta preciosa botella ahora sí vamos a esparallar esta belleza por aquí no se siente lo voy a esprayar aquí chicas en el brazo porque yo me yo me lavé el brazo ahora mismo con jabón pues para que no quede residuo de otro perfume ni nada y poder pues poder de detectar bien el aroma las fragancias de esto vamos a a esprayarlo muchas esprayadas ay dios ay dios ay dios mío bueno vamos a esperar les voy a decir como sentí la salida así todavía está todavía está húmedo el perfume en lo que es la salida se sintieron esos frutos secos chicas esos frutos secos yo los sentí como es como una granola yo lo siento como una granola me gusta mucho lo que es la granola el cereal de granola que trae amendra trae así fruticos sequitos y viene con esa avena también se le va sintiendo la miel también quiero esperar a que seque un tantico porque quiero detectar si puedo percibir lo que es el chocolate ahora mismo ahora mismo a la salida lo pude sentir pero ya como fue bajando un tantico la fragancia pues se marcó un tanto lo que son esos frutos secos y la miel la miel se siente bastante y quiero ver si la fragancia puede ir subiendo pero bueno ya eso va a ser yo creo con el tiempo que vaya desempeñándose pues la fragancia chico ahora mismo ahora mismo pues el chocolate no me da pero si me da lo que es esa miel esos frutos secos y quizás esa nota licorosa que dice que trae esta fragancia que rico está rico la verdad es que si me gusta me gusta mucho es una fragancia muy muy rica la verdad no creo que hay una fragancia dentro de la dentro de mi colección parecida a esta se siente una miel pero no hay una miel por la por la parte del escándalo no no va por esa línea no aquí hay una miel más como más suave más ligera la verdad es que sí y también viene a relucir un tanto más lo que son esos frutos esos esos frutos secos que para mí viene siendo como esa granola que es un cereal de avena muy 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 cubierto también pues muy muy envuertico con esos frutos secos de la amendra de lo que es el el cranberry sequito así eso es lo que voy percibiendo así yo me encanta ya les digo quisiera percibir esa nota de chocolate la quisiera percibir ahora mismo así no se me da la verdad es que no me encanta me encanta porque ustedes saben me encantan los perfumes que también tienen abatonca y aquí hay abatonca en lo que son las las notas de base que me encanta la adoro y bueno se me hace como un perfume muy elegante la verdad si llevo a percibir un perfume elegante algo muy bonito sobre todo pues otoño e invierno vamos a estar disfrutando esta fragancia mucho chicos esta es una fragancia para otoño e invierno a mi percepción creo que sí que es de esas que se van a convertir en mis favoritas esto es una fragancia que voy a estar usando demasiado ya en cuanto empiece el otoño para esa transición de verano a otoño ya esto lo podemos comenzar a usar porque si es una fragancia para esa temporada y pues para el frío me imagino también va a ser una fragancia que se va a desempeñar súper pero súper bonita aquí hay unas notas le voy a leer así rapidito las notas en sus notas de salida encontramos la miel durazno y los frutos secos chicos ay no me canso ay no me canso de leerlo chicas perdón en sus notas de corazón encontramos la flor de azafrán ron violeta y ginger y ya en sus notas de base vamos a encontrar lo que es el dark chocolate la batonca vainilla caramelo y el toffee me encanta también cuando hay una fragancia que tiene caramelo me fascina la verdad yo les tengo que decir que a mi me gustan mucho los perfumes florales la verdad es que si chicas en lo que son florales pero bien florales más que frutales más que algo así florales me gustan mucho pero lo que es un perfume con miel yo les puedo decir que yo me convertí también en una guzmán lover cuando probé el escándal de Jean Paul Gaultier ustedes saben que es una fragancia que amo y desde ahí en adelante he sabido y aprecio y disfruto mucho las fragancias guzmán me encanta cuando hay una fragancia que tiene miel que tiene caramelo me fascina la verdad las llevo a disfrutar mucho ay esta es una fragancia súper rica aquí me viene marcando mucho la miel chicas y bueno pues también quizás esos frutos secos yo pues por supuesto vamos a estar haciendo reseñitas y poniendo a prueba de fuego esta belleza esta belleza ay la vamos a estar poniendo a prueba de fuego para poderle traer una reseña bien específica bien así bien detallada para darle también lo que es duración proyección un poquito más así en lo que es piel ropa ustedes saben me encanta aplicarme las fragancias también en ropa porque me gusta sentir ese aroma en lo que es la ropa también entonces pues vamos a estar dando toda esa prueba de fuego de dormir de ir a trabajar de estar en casa de paseo vamos a poner la prueba de fuego total así que ya saben pero miren aquí se sigue sintiendo la nota amielada con frutos secos y un tanto alicorada se le llega a sentir esa nota del licor se le sale no llego a percibir todavía la nota del dark chocolate que no importa pero está ahí estoy segura que lo voy a estar percibiendo en algún momento más adelante porque ustedes saben que las fragancias pues con el tiempo con las horas van cambiando entonces pues nada de verdad me encantó chicas me encantó es una fragancia diferente totalmente a lo que yo tengo ay me encanta la verdad miren que belleza es una belleza total la fragancia el frasco todo el packaging pero viniendo de Karina que es una amante de los bellos packaging la verdad también aunque Navitos creo que tiene esto así estas este tipo de botellas no sé chicos rectifiquenme porque recuerden que es la primera vez que tengo una fragancia pues de esta casa me encanta todo absolutamente todo le doy muchas muchas felicidades nuevamente a la bella Karina y pues también muchas gracias por hacer esta fragancia que me encanta yo sé que la hizo primero para las latinas y bueno y en segundo lugar para las good man lovers pues así ella lo dijo y bueno pues sí así mismo es es una fragancia chicos yo digo elegante y es una fragancia adictiva adictiva porque ya saben ya me están viendo no puedo dejar de olerla no puedo dejar de olerla eso me gusta que es adictiva así que es una fragancia que vamos a estar disfrutando demasiado la verdad se las recomiendo se las recomiendo totalmente yo digo que sí hay que tenerla por lo menos hay que probarla la verdad hay que probarla me encantó sí la amé la amé totalmente ay qué rico me encantó la fragancia chicas bueno yo ya yo me voy a despedir vamos a terminar estas primeras impresiones hasta aquí porque ustedes saben que yo no me callo no paro no tengo para cuando terminar entonces pues ya me voy a despedir de todas ustedes dando muchas pero muchas gracias y bueno pues nos vemos en un próximo video mis amores y